Radio Claredamérica presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry Un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la titular de este programa, con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y es precisamente en estos momentos que nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, precisamente para darle la más cordial bienvenida a la doctora. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, pues vamos a iniciar el programa del día de hoy porque el tiempo apremia. Hoy tenemos dos interesantes temas. El tema primero es síndrome de alcohol fetal y el tema segundo es embriopatía diabética. Así es de que vamos a empezar, doctora. ¿Qué nos puede hablar usted acerca del síndrome de alcohol fetal, doctora? Bueno, primero que esta condición es ocasionada porque la madre toma durante el embarazo y que es súper importante que no se consuma ni una sola copa de alcohol durante el embarazo. Es muy frecuente esta alteración. Se presenta en uno a tres de cada mil pacientes de cada mil nacimientos y puede presentarse con una carita característica en el bebé, pero también puede verse completamente normal el bebé y solo haber afectado el cerebro. Esto depende de la etapa en que fue el consumo de alcohol. Y, bueno, además de esto, se tiene siempre manifestaciones cerebrales y puede haber retraso en el crecimiento desde antes de nacer, es decir, que los bebés nazcan pequeñitos. Debido a esto, se tiene como clasificado esta entidad en cinco formas. Es decir, cuando está el síndrome de alcohol fetal con todas sus manifestaciones y se sabe que, o sea, la mamá realmente confirma que consumió alcohol durante el embarazo. Pero, lamentablemente, muchas veces las madres niegan esta situación. Sin embargo, el bebé nace con todos los datos del consumo de alcohol fetal y, entonces, en ese caso se llama síndrome de alcohol fetal sin exposición prenatal confirmada. Y también existe una forma parcial, es decir, que puede no tener todas las características, pero, como les mencionaba, pues sí, la afectación neurológica y algunos rasgos. Y hay otra forma que son defectos congénitos que son como malformaciones presentes desde el nacimiento y que tienen que ver con el consumo de alcohol durante el embarazo. Y también está la forma en donde no tiene ningún rasgo más que la afección cerebral, es decir, en el aprendizaje. Entonces, es muy importante considerar esta condición. Dentro de las características físicas, pues generalmente se tiene una cabeza pequeña, los ojitos, las fisuras de los ojos son muy pequeñas, las fisuras palpebrales. Entonces, también es importante considerar que de la distancia que hay de la nariz al labio se llama filtrum y esa suele ser lisa y muy larga y el labio superior parece inexistente, es decir, muy poquito labio superior. Esas son características como muy representativas de esta condición. También los bebés pueden tener tosis palpebral, que es como un párpado caído. Y esto es importante porque, bueno, cuando las personas toman, realmente cuando ya están en un estado de ebriedad, sí tienen así ciertos rasgos físicos, pero eso se les quita cuando pasa el estado de embriaguez. Pero si consideramos que estos niños nacen con esas características físicas, es muy injusto para ellos, porque parece como si estuvieran tomados en las formas muy severas del síndrome, por esto que les menciono de la tosis de los párpados. Entonces, es importante considerar ese punto. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? ¿Por qué afecta tanto? Bueno, es que altera la progresión del ciclo celular. Es decir, las células tienen un ciclo de crecimiento y desarrollo y muerte celular y de migración celular en el caso de las células cerebrales también, pero se ven alteradas por el consumo de alcohol. Y este ciclo tiene puntos muy específicos a nivel molecular para regularse. Entonces, cuando se alteran, pues dan diversas manifestaciones desde malformaciones cerebrales y otros problemas. Entonces, va a haber alteración en el desarrollo y migración de las neuronas, alteración a nivel de las membranas celulares y mayor producción de radicales libres. Y todo esto es lo que nos va a llevar a las alteraciones que pueden presentar estos pacientes. Entonces, ya mencionábamos que puede haber incluso defectos que están presentes desde el nacimiento y que pueden estar en otros órganos, no nada más en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de un bebé que fue expuesto al alcohol durante el embarazo? Pues que es un bebé que va a tener hiperactividad, que va a tener problemas de atención, que va a tener problemas de aprendizaje y estos pueden ir desde leve hasta bastante severos. Es importante saber que también pueden tener problemas de audición y problemas en las habilidades motoras finas y gruesas. Entonces, es muy importante no exponer a ningún bebé al alcohol durante su desarrollo. Esto es súper básico porque a veces las mamás consideran que una copa no pasa nada. Y al menos en mi experiencia profesional, yo cuando me formé como médico, consideraba que esto pasaba en situaciones en que la mamá ignoraba muchas de estas posibilidades. Sin embargo, me ha tocado ver en personas de un nivel socioeconómico alto que lo hacen porque consideran que no tienen por qué privarse si sus amigas están consumiendo alguna bebida y que al cabo no pasa nada. Entonces, es muy importante considerar este punto. Interesante lo que nos dice, doctora. Y bueno, la recomendación es puntual. Definitivamente ahora con los avances tecnológicos, pues definitivamente beber alcohol cuando las personas están esperando, bueno, en este caso cuando la mujer está esperando a un bebé, pues debe de ser claro y estricto en omitir precisamente las bebidas alcohólicas. Muy bien, doctora. Hay otro tema importante que es embriopatía diabética. ¿Qué nos puede hablar sobre esto, doctora, por favor? Bueno, es importante mencionar que en el periodo crítico de la formación de los órganos del bebé es de la semana número 3 a la 11 del embarazo. Estas ocho semanas son muy relevantes para la formación del bebé y en donde ocurre la mayoría de los problemas. El problema principal con esta etapa es que la mayoría de los embarazos no son planeados y la mamá cuando se da cuenta de que está embarazada ya pasó esta etapa. Entonces, pudo haber estado expuesta a diversas enfermedades o a diversas sustancias y por lo tanto no haber actuado respecto a ello. Y algo muy importante es la diabetes. No todas las personas se conocen diabéticas de las personas que tienen diabetes, ya sea diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o algunas otras variedades de diabetes. Pero lo importante aquí es que los niveles tan elevados en sangre de glucosa en una madre diabética durante este periodo pueden ocasionar problemas muy severos en el bebé. Entonces, realmente son malformaciones que cuando uno ve a los pacientes y sabe que se podían haber evitado, es realmente lamentable esta situación. Hay un tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional y que también es perjudicial para el bebé. Sin embargo, esta diabetes se genera durante el embarazo, no es una diabetes previa y generalmente es posterior a estas fechas, por lo que sí tiene afección, pero no tan severa como la que presenta una madre que inicia su embarazo ya con diabetes. Entonces, hay que saber que no porque tenga diabetes no puede embarazarse ni llevar un buen embarazo. Lo que ocurre es que no llevan el control adecuado y que también hay medicamentos que se utilizan para el manejo de la diabetes de forma muy adecuada y fácil, como la metformina, pero que durante el embarazo estos mismos medicamentos pueden generar malformaciones. Y por eso, en el embarazo se debe de llevar un control muy riguroso de los niveles de glucosa en sangre y en estas madres diabéticas y debe ser por medio de insulina. Entonces, ¿por qué es tan severo esto? Bueno, miren, da riesgo para algo que se llama regresión caudal. Y la regresión caudal no se forma bien el sacro ni las extremidades inferiores. Entonces, estos bebés, cuando nacen, nacen ya con alteraciones que incluso se pueden manifestar como una sirenomelia. Es decir, que nazcan con sus piernas, sus extremidades inferiores unidas, como una sirena, pues, y eso es súper severo. Pero también pueden nacer con alteraciones en las extremidades inferiores y en el sacro, que es esta regresión caudal. Y ellos no van a poder caminar el resto de su vida. Entonces, si se fijan, es algo muy serio que podía evitarse con un manejo adecuado. También pueden nacer con contracturas, con problemas del corazón, con problemas a nivel geniturinario, con problemas de alteración de la diferenciación sexual. Esto quiere decir que el bebé nace con genitales ambiguos y no es posible distinguir a primera vista si es niño o niña. Y entonces requiere una serie de estudios y de manejo médico para, uno, determinar el sexo del bebé y para determinar qué es lo que está pasando y cómo manejar esta situación. También pueden nacer con otras alteraciones en los huesos o, por ejemplo, incluso pueden nacer sin riñones. Si un bebé nace sin riñones, pues va a fallecer. Entonces, es muy importante que se considere esto. También pueden nacer con anencefalia. Es decir, que el cráneo no se formó y, por lo tanto, el líquido en el que está el bebé destruye el cerebro. Y estos bebés, pues suelen fallecer en los primeros días de vida. Entonces, es muy importante saber que los niveles elevados de glucosa van a generar un mayor estrés oxidativo, van a alterar la regulación de algunos genes, como un gen que se llama DNA-metiltransferasa 3B. Y, por lo tanto, van a dar también problemas en la regulación de otros genes y nos llevan a estas malformaciones con las que nace el bebé. Entonces, toda persona que tenga obesidad, es importante que se revise para saber si tiene o no una diabetes. Y si decide embarazarse, llevar el control adecuado. Ahora, si alguien ya sabe que tiene diabetes, antes de cualquier embarazo debe de tener un control muy estricto de su diabetes. Es muy importante porque esto puede hacer que su bebé tenga una vida adecuada y no que sea dependiente, por ejemplo, de tratamientos para correcciones en el caso de que la malformación no sea tan severa como las que ya mencionamos, el de nacer sin sus riñones o sin su cerebro. Pero realmente es importante y está en las manos de las mamás. Entonces, una recomendación muy puntual en todos los embarazos es tratar de planearlos. Si no se planearon, pues por lo menos acudir lo más pronto posible al médico y tomar en cuenta estas indicaciones para mejorar el pronóstico de esos bebés. Así es, doctora, pronóstico, la calidad de vida que es esencial. Entonces, pues vaya responsabilidad que cae encima de la madre, pero me atrevería a decir que no solamente de la madre, sino también de la pareja, del esposo, del novio, es decir, de la pareja que vaya a tener ese bebé, pues apoyar también a la mamá tratándola de cuidar, de no exponerla en ambientes donde prevalezca el alcohol, así como también tratar de cuidar la salud de la mamá a ambas personas. Yo creo que los resultados serían mucho mejor. ¿No es así, doctora? Sí, es responsabilidad de los dos. Sin embargo, en muchos casos, pues solo uno de ambos en la pareja es como más consciente, pero ya el que sea que tome acción en esto, porque al final de cuentas el que se lastima es el niño y también pues los padres, porque tienen que llevar una vida de tratamientos médicos, de seguimiento que no tendrían por qué estar teniendo que hacer esto si su hijo hubiera nacido sano. Así es. Doctora, pues como de costumbre, interesante los temas que nos entregan. Usted, estimado Radio Escucha, si tiene preguntas extras sobre estos dos temas a la doctora, bueno, pues siempre es bienvenido a visitar sus plataformas en redes sociales. La puede encontrar en Facebook, así como Elizabeth Ramos Raudry, y también visitar su página internet en donde podrá encontrar mucho más temas interesantes. Doctora, ayúdenos por favor a recordar cuál es su página de internet. Sí, es www.odry-intermedio-neurogenetica.com Muy bien, pues doctora, muchas gracias. Le agradecemos su amable participación y nos encontramos en el próximo programa. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por el momento, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenética Médica y Cotidiana. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en poetas.odry-hotmail.com o visite la página www.odry-neurogenetica.com